hola deportistas bienvenidos de nuevo a mi canal de deportes y salud hoy vamos a hacer algo diferente estiramientos en el agua vamos a aprovechar la piscina en verano y para no pasar calor pues los hacemos dentro del agua son muy sencillos agarrados al borde estiras las piernas e intenta llegar todo lo que pueda vas caminando que aguante sin doblar las rodillas y lo mantienes unos segundos luego comenzamos a flexionar una pierna y la otra haciendo el máximo estiramiento llevando el talón hacia la pared ahí estiras toda la parte posterior además estamos estirando la espalda vamos a seguir con otro estiramiento de glúteos va muy bien para también un poco el piramidal y ese dolor de ciático y espalda cruzar la pierna con una pierna un pie apoyado en la pared cruzamos y acercamos el cuerpo hacia esa pierna doblada y así hacia la pared también cambiamos de pierna y hacemos lo mismo una vez colocado nos acercamos nuestro cuerpo hacia esa pierna es un estiramiento muy parecido a algunas veces que lo hemos hecho fuera este otro es muy fácil es estirar cuádriceps tirando de la pierna hacia atrás lo mantenemos unos segundos manteniendo el abdomen fuerte para que la cadera esté fija cambiamos a otro estiramiento con una pierna en la pared nosotros agarrados al borde mirando de frente intentando mirar de frente al borde y con el cuerpo de lado vas a estirar la zona escapular un poco el costado del otro lado del lado que no está pegado a la pared ahí estiramos los dos y bueno ahora de espaldas a la pared enganchados en el borde vamos a empujar hacia adelante y aquí vas a estirar toda la parte anterior del pecho y hombro ahí debes de tener cuidado de no arquear la zona lumbar si empujar hacia adelante pero no arquear la zona lumbar para no hacernos daño un estilo un estiramiento más muy bueno de glúteos intentamos agarrarnos de frente al borde con la cadera y la pierna de lado flexionada pegada a la pared y empujas el cuerpo hacia esa pierna esto de estiramiento todo debemos de mantenerlo más o menos unos 30 segundos o 20 segundos al menos y con este último estiramiento terminamos la sesión de hoy espero que haya sido de vuestro agrado los me está los comentarios suscribirte todo lo agradezco un saludo a todos mis suscriptores que ya lleva mucho tiempo siguiéndome muchos besos y os espero aquí con otro ejercicio la semana que viene besitos